La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes Epufam. Jóvenes para los Jóvenes en Familia Pero no nos olvidemos, queridos amigos, que es muy importante también la familia, todo lo que vamos construyendo nosotros en familia, en comunidad. Hoy tenemos aquí nuestros invitados, vamos a verlo, aquí estamos entonces, y ellos mismos se van a presentar. Aquí vamos a comenzar con las damas, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muchas gracias. Lo primero que hacemos es preguntar el nombre, qué estás haciendo, de dónde venís y qué club sos también. No sé si la mujer alguna vez no tiene los clubes. Bueno, bienvenida, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ana Chaparro. Estudio actualmente, soy tesista de la carrera de Ciencias Veterinarias en la UNA. Te cita, ¿qué es? La que está haciendo tesis. Exactamente. Ah, así le dice. Sí, así. En la parte veterinaria. Así es. ¿Y qué área te gusta más, Anita? Ecografía y radiografía. Ecografía y radiografía. ¿Y eso con qué animales se hace? Es todo indistinto. Exactamente, con todos los animales, tanto como grandes animales y pequeños animales. Ya. Sí. ¿Y eso principalmente que es el área de reproducción o es área más bien de salud, digamos? Tiene las dos ramas. Sí. La rama de reproducción y también la rama de diagnóstico por imagen. Ya que no se puede ver a simple vista, entonces necesitamos una imagen más profunda dentro del organismo. Ya. Entonces utiliza. Y a vos, ¿cuál de esas dos te gusta más? Reproducción o la parte un poco de...? Los pequeños animales. En serio, los pequeños animales. ¿Y siempre te gustaron los pequeños animales o no? La verdad es que me gustan los dos. En serio. Pero es más fácil manejar los pequeños animales. Ya. Bueno, entonces eso es en cuanto a tu profesión, tu estudio, pues vamos a seguir hablando más. Pero actualmente, ¿dónde vos estás, Anita? ¿Qué estás haciendo? Bueno, actualmente, además de hacer mi tesis, soy servidora de mi comunidad en la ciudad de San Lorenzo, en la capilla San Isidro de Ladrador. Y soy parte del Ministerio de Música de mi comunidad hace 16 años. ¿16 años? Sí. Así de nuevo. ¿Estás con la música? Sí. Bueno, después vamos a estudiar bien tu caso. Como música. Bueno, y vamos a presentarle aquí al segundo invitado también, aquí que le acompaña, a Anita. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido también a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes de Familia. Muchas gracias por la invitación, padre. ¿Cuál es tu nombre o qué estás haciendo? Bueno, yo soy Fernando Cardoso, soy estudiante de arquitectura en la Universidad Nacional de Asociación. Actualmente, último año, ya Dios mediante poder hacer la tesis para terminar el año que viene. Y estamos con Ana, vamos a decirle, en su coro, porque ella estaba en el coro hace 10 años. ¿Vos sos músico también? También, sí. También, sí, también. Sí, también. Hace 10 años, desde 2013, fijo. Porque hubo una temporada en 2009 donde estuve también en el coro, pero eso fue como unos cuantos meses, no sé, pero así, bien. Pero siempre dentro de tu comunidad, ahí también en San Isidro Labrador. San Isidro Labrador. San Isidro Labrador me vio crecer, nos vio crecer. Y actualmente también estoy en la Pastoral de la Juventud de la Parroquia Virgen del Rosario. Soy animador de comunidad juvenil. Me toca estar acompañando a los jóvenes de la comunidad en San Judas Tadeo. El nombre del grupo juvenil se llama Amados por Cristo, APC. Son un grupo que voy conociendo desde hace dos o tres meses, creo que estoy con ellos, no sé, bien calcular el tiempo. Sí. Y eso, estamos en el coro. Ahora, me dijiste de la parroquia Virgen del Rosario de Reducto San Lorenzo. Ah, de Reducto San Lorenzo. Ah, ya, ya, ya. Sí. Porque viste que a una vez hay tantas, por todas partes, parroquias Virgen del Rosario, ¿verdad? San Lorenzo. Y el tuyo, Anita, ¿cuál es tu parroquia? También. También. Ah, es siempre la misma parroquia. Sí, exactamente. Ah, ya, ya. En San Lorenzo, ¿ustedes saben cuántas parroquias tenemos o no? Lo saben. La catedral, evidentemente, ahí en una parroquia central, ¿verdad? La de usted ya está más hacia Reducto. Exacto. Reducto sería el límite entre Yembrú y San Lorenzo. Ya. ¿Y quiénes están ahí, este, como los que llevan adelante esta parroquia Fernández? Y creo que, si no me equivoco, desde que funciona como parroquia Virgen del Rosario, están los espiritanos. A los espiritanos. Sí, los espiritanos. Ustedes ya le conocían luego a ellos, ¿eh? Sí. Sí, ¿eh? O sea, que ahí luego crecieron entonces. Y ya, qué interesante. Bueno, y la arquitectura, porque vos dijiste que está con la arquitectura ya el último año. Sí. Y esa vocación de dónde te vino, que ese deseo de dibujarlo, ¿eh? Partiendo de ahí. Partiendo de ahí. Pues es cierto, pero es que cuando dicen que a uno le gusta dibujar, todos ya dicen, ese va a ser arquitecto. ¿Es cierto, pero eso? ¿O no es tanto así? ¿Hoy en día has visto que hacen todo con computadora ya? Sí, sí, hace todo. Siempre yo dibujé, me he gustado dibujar mucho lo que son así, de mi imaginación, así edificios o casas y todas esas cosas. Y al comienzo yo no iba a estudiar arquitectura, porque tengo una hermana mayor, que ella ya es licenciada en instrumentación quirúrgica. Y yo iba a estudiar la misma carrera. Ah, o sea, ya sí. Sí, yo ya me fui ahí a conocer la Facultad de Ciencias Médicas, ya me conocían sus compañeros. Sí, sí. Y después, a dos meses de terminar el colegio, tenía una compañera del colegio que también iba a estudiar arquitectura y me dijo que ya estaba empezando ya para estudiar el cursito y todas esas cosas. Y entonces, le dije, le dije a mi mamá y a mi papá, le dije, yo quiero estudiar arquitectura, le dije. Y fue a hacer un cambio completo. Sí. De instrumentalista, de la quirúrgica, todo eso. Sí. ¿Y cuántos hermanos son ustedes, Fernando? Solamente dos. Dos. Solamente dos. Una hermana mayor. Tu hermana mayor. Marino. Que ahora estamos con la alegría en la casa porque está embarazada. ¿Es sí? Es su primer hijo. Ah, sí. Un poco, che. Qué bien. Entonces ya vas a ser tíos dentro de tu hijo. Sí, sí. Y abuelos. No, no. Y vos, Anita, ¿cuántos son ustedes en su casa? Nosotros somos tres hermanos. Yo soy la mayor. Ah, vos son la mayor. O sea, sos guía para todo. Ah, sí. Todos miran ahí, Anita, etcétera, etcétera. Y vos me dijiste con la guitarra, ¿verdad? ¿O no? No. Yo canto. Sí. A vos cantás, el coro me dijiste, ¿verdad? Sí, el coro. Canto y me di también en la percusión. Ah, percusión. Sí. Tenemos la caja peruana. Peruana, la verdad. Y también con panderos, con shaker, que normalmente se le conoce como huevito. Porque se viene en forma de huevito. Y eso, Fernando, vos comenzaste ¿cómo? Con la percusión. O sea, ¿estudiando o solamente por oído? ¿Por qué te gusta? Normalmente soy muy hiperactivo. Ah, ¿sí? Siempre estoy en movimiento. Mi mano, mi pie. O sea, o sea. Te vino bien ahí. Nos fuimos a cantar porque mi familia es de... Mi familia, aparte de mi padre, somos de... Alfonso Tranquera. Alfonso Tranquera, hacia Caraguatare. Famoso, ahí es Alfonso Tranquera. Y mi tío que está dentro de la parte de liturgia de la comunidad Santa Rosa de Lima, ahí, que nos había invitado. Y ahí nos fuimos y de entrada así, bueno, vamos a tocar el cafón y me tiraron ahí. ¿En serio? Sí, y ahí empecé. En Alfonso Tranquera. En Alfonso Tranquera. Cuando nos fueron de visita. Sí. Y ahí nos está todo el equipo de Jampay y eso. Sí. Toda esa zona. Me damos a la cuenta entonces, con un lugar de músicos entonces. En la sangre entonces. Bueno, después vamos a seguir conversando más, Fernando y Ana, sobre esto que es tan interesante. Comodón también, y que ustedes le están dando ahí a su comunidad. Entonces la comunidad donde ustedes verdaderamente están trabajando es San Judas Tadeo, sería. San Isidro. Ah, San Isidro, ah, ya, ya, ya. San Isidro, Isidro, San Isidro Labrador. Ese, ese que fecha, el 15 de mayo. De mayo, 15 de mayo, San Isidro Labrador. Bueno, nosotros queridos amigos, vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay de mí, si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandellara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandellara Ñe. Ay de mí, si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos en este domingo aquí compartiendo con Anita y Fernando, ¿verdad? Estoy equivocando. Estás estudiando aquí la carrera veterinaria. Ya vamos a llevarte el perrito, el gatito, la vaca, la oveja, el chanchito. Bueno, de todo un poco. Y contigo, Fernando, después vamos a arquitectar alguna iglesia, alguna capilla, ¿verdad? Algo más, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando de la cuestión de la música. Anita, ¿te gusta qué instrumentos y cómo nació con esta vocación musical? Él ya me contó algo de Alfonso Tranquera, ¿verdad? Entonces, medio en la sangre, entonces estilo, ya va y mueve. Y el tuyo, Anita, ¿cómo es? Bueno, yo empecé desde que mi mamá me llevó para hacer mi primera comunión. Ah, ya. Sí, entonces yo participaba de la celebración los domingos y empezaba a ver que había coro de niña. Yo cuando eso era niña, tenía nueve años. Nueve añitos. Sí, nueve añitos. Entonces yo en el primer momento en que escuché que iba a haber ensayos para el coro, yo decidí participar. ¿Ese? Sí, y desde esa vez, es que canto. Nunca dejé de cantar la capilla. ¿Y quién en ese momento, o sea, quién es el que hizo así la invitación dentro de la capilla siempre, ¿verdad? Sí, de la capilla. ¿De tu comunidad? ¿Qué dijeron ahí? Para los niños, abre un coro. Exactamente. Ahora esa persona ya no está. Ya no, ya no. Mira del cielo. O sea, está presente de otra manera. Exactamente. Y con él prácticamente crecí. Él fue el que me dio para cantar. ¿Y qué era? ¿Era músico la persona? Era músico el que dirigía el coro. Ah, dirigía el coro. Sí, Rubén. Rubén se llamaba. Él en el que dirigía el coro. También ya un tiempo después, cuando tenía 17 años, decidí aprender la guitarra. Ya. Recién a esa edad. Y él también y yo, con él yo aprendí la guitarra y fue a más o menos como una preparación antes de que él se bañe. ¿Desde dónde, Anita, surgió ese deseo así de comenzar a tocar la guitarra? O sea, ¿por qué te surgió justo la guitarra y no fue el piano, el órgano, la batería o otro instrumento? Para poder acompañarle a él. Ah. Sí. Porque él estaba, o sea, siempre estaba solo con la guitarra y todos éramos las voces. Yo sentía que él tenía que tener un apoyo más. Que no todo. Entonces, por eso yo decidí practicar la guitarra. Además de que siempre me gustó la música. Siempre me gustó el arte. Y quería yo tocar un instrumento. Sí. Para poder también de ese momento yo solo. Claro. No necesitar a otras personas en caso de que él no pueda. Entonces yo voy a poder acompañar. ¿Y qué tal, Ana? ¿Y te costó eso comenzar con la guitarra? ¿Cuesta tocar la guitarra o uno enseguida se va adaptando, digamos, a lo que te piden para aprender? Y es como un dom. Ya. Con práctica, pero también tienes que tener ese oído musical para poder atender las notas, los acordes. Claro. Y ya con el tiempo es como que yo ni me acuerdo cómo empecé. Solo ya empecé y después ya continué. Claro. Y me salía así ya natural. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenerlo entonces ese dom, ¿verdad? Porque hay algunos que yo le enseñar, le enseñar, le enseñar y queda ahí, pues, a troco le decimos. Este sería mi caso. ¿En serio? Sí. A ver. Hace mucho tiempo, traté de tocar la guitarra, todo no se me daba. ¿En serio? Sí. Pero al final algo sabes, ¿verdad? Algo, pero nunca desarrollaste. Exactamente. Sí. ¿Y la percusión, Che? ¿Te salió bien? ¿Te sale bien? Me salió a la primera. Ya. Me salió a la primera y traté de encontrarle siempre cómo darle el golpe, vamos a decirle, porque siempre uso mis manos para eso. Yo, de entrada no fue la percusión, como lo había comentado, yo canto. Sí, el coro era el medio. Sí, sí, el coro. Cuando era, Ana dijo hace un rato, de su primera comunión. Sí. Y para esa primera comunión yo me había unido al coro. Entiendo. Pero dejé después, justamente después de su primera comunión, fue la primera comunión y yo di un paso al costado, por sabrá Dios motivos, ¿verdad? Claro. Creo que había tenido otros gustos, qué sé yo. Pero me di cuenta que me empezaba a gustar más la música, ya en el coro de 2013, tenía 15 años. Y le había hecho escuchar a unas amigas que estaban en el coro, que eran nuestras compañeras de confirmación. Y de niña en el coro me dijeron, ay bueno, y me fui. Y de ahí ya no salí. Hasta ahora. Sí, le pasaron 10 años de eso. 10 años ya, de los 15. Ahora, ¿cuánto tenés? 20. 25. 25 ya, 10 años, exacto, ¿eh? Sí, juntito. Y Anita, ¿y se pueden llevar juntos, por ejemplo, la veterinaria con la música y con tus seres? ¿Qué otra cosa estás haciendo en tu comunidad? Ahora mismo participando de la renovación carismática. Sí, los miércoles. ¿Dónde tienen eso? ¿Ahí en su capilla? En la comunidad, sí, en su capilla, sí. ¿Y qué hacen? ¿Encuentros de animación, celebración? Grupo de adoración y alabanzas. Grupo de adoración y alabanzas. Sí, mismo. ¿Y vos sos la guitarrista ahí? Ah, sí. ¿Para alabar? Exacto. Qué interesante. Sí. Me tienen que invitar. Claro que sí. Gracias. Así mismo. También en adoraciones, adoraciones al Santísimo. Entiendo. Sí. ¿Y dónde lo hacen eso? También somos invitados en diferentes comunidades, inclusive en otras ciudades, capillas, parroquias, en donde nosotros vamos a cantar. Participan, van, cantan, van, cantan. Sí, decime, va a ver vos, otra ciudad, vamos a ver vos las ciudades que conoces alrededor de tu San Lorenzo, querido. Sí. ¿Dónde, por ejemplo, se suelen llamar? Capiatá. Capiatá. Capiatá, así mismo, capiatá. ¿Me llaman ahí? Sí. Yupané. 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 ¿Qué? Nosotros fuimos a ir a Piraí, porque necesitaban un momento de adoración al Santísimo, entonces nosotros nos cargamos todo de nuestros instrumentos y nos fuimos a hacer nuestra parte. ¿Y en qué hacemos, Fernando? ¿En colectivo? ¿En el carrito? Y en móvil propio. ¿Móvil propio? Sí, cuando nos toca ir con Ana o solamente nosotros dos, o con algo, no, qué sé yo, dos o tres acompañantes más nos hacemos en mi auto, o cuando ya somos más y ya tratamos de colaborar, creo que hay uno que tiene una fútbol netita y ahí podemos entrar un poquito más cuando ya somos. Ah, ya cuando el coro ya se va. Cuando el coro ya se va. Exactamente. Pero si me puedo poner esa preguntita, lo que me gustaría saber, a ver qué me responde usted. Yo le dije si se podía llevar, ¿verdad? A la veterinaria. Claro. Bueno, pero después vamos a seguir hablando, no se preocupe, tenemos todavía tiempo. Sí. Pero, este, cuando los jóvenes, así alguna vez se me dicen, sobre todo los universitarios, no, padre, yo estoy estudiando mucho, imposible para mí. Es imposible, ¿verdad? Me diría a la iglesia, imposible cantar o hacer un servicio a los otros, porque estoy estudiando, es imposible, ¿no? No, es imposible. No, es imposible. No. Yo la verdad que siempre encontré el momento para poder ir, porque, vamos a ponerle un hipotético caso, un escenario, ¿verdad? Sí. Que está estudiando, ¿verdad? Y te cansaste, ¿verdad? Sí. Y, bueno, voy a cansar un rato. Y se pone, qué sé yo, mira una serie, un capítulo de su serie, mira su teléfono, se la pasa en Instagram, y ese le toma su tiempo, qué sé yo, se queda en un momento de pausa de su rutina, una hora, una hora y media. Claro, claro. Es justo el momento, o el tiempo exacto, en el que pueden asistir a la misa. Ya. ¿Verdad? Entonces, es cuestión de organizar tu tiempo. Y querer. Y querer, exactamente, es querer, porque si vos mismo te pones esa idea de que yo no puedo porque estoy estudiando, tengo tarea, tengo tal cosa, todos tenemos tarea, todos estudiamos, pero encontramos ese momento para poder ir a ese servicio, porque si ya nos llamó en un momento de nuestra vida, va a seguir llamándonos. Y yo siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos, y Él pone el tiempo, Él te va a dar ese tiempo para que vos puedas asistir a su momento, un ratito de un rosario, una misa, en nuestro caso, las adoraciones. Claro. Es cuestión de organizarse y de querer, eso es, es querer, porque siempre parte de eso, de su propia voluntad. No, yo quería escucharle nomás a ustedes, porque uno me dice así, y yo, claro, le respeto, me callo, y no quiero insistir demasiado, ¿verdad? O si no, para no ser demasiado cargoso. Y más allá, porque es un país, y el que le dice, entonces el otro me dice, te mira así. Pero bueno, muy bien, Fernando y Anita, vamos a volver nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Quiero caminar contigo María, pues tú eres mi madre, eres mi guía, tú eres para mi alma, el más grande ejemplo, de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo María, no solo un momento, todos los días, necesito tu amor de madre. Tu interceso ante el Señor, guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida, guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandellarañeé Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre. Dios de poder, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre. Dios de poder. Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Sean a ti, Rey de la creación, por siempre, Amén. Amén, digno de alabar, Señor, gloria y majestad, sean a ti, rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad, sean a ti, rey de la creación, por siempre. Amén. Amén, digno de alabar, Señor, gloria y majestad, sean a ti, rey de la creación, por siempre. Amén. 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 estás llegando a la gente, eso es lo que más a mí me llena realmente, porque no soy yo, es Dios que me utiliza como instrumento para llegarle a los demás y para que puedan amarle más a Dios. O sea, vos eso lo sentí cuando estabas cantando, cuando estabas haciendo tu servicio. Exactamente. ¿Y quiénes son los que más suelen llamar los jóvenes o en general así las capillas o las familias para este servicio? En general, la verdad que sí, en general, porque cuando nos vamos a recorrer nosotros ya nos piden nuestro número y ya nos preguntan si es que podemos ir en su comunidad, podemos ir a su capilla, entonces nosotros así, cuando vamos recorriendo nos conocen y les gusta nuestro Ministerio de Música. Sí, 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 bueno aquí ya ponemos ya de nosotros aquí el numerito aquí en la pantalla, para que les llamen ya ahora a ustedes, ya no van a más poder, tienen que practicar el número de teléfono. Un mensaje aquí, ¿verdad? Está bien. Bueno, y a vos, Fernando, hacía alguna experiencia que más o menos, están esos también que yo escuché, ¿verdad?, que es muy interesante a través de la música, sobre todo como ustedes me hablaron de momentos de adoración, por ejemplo, algunos que hacen, no sé, comienzan a las 11 de la noche, se van hasta las 2, las 3 de la madrugada, ¿verdad? Y después te cuentas experiencias maravillosas, ¿verdad? Sí. Algunos que como se quedan, como que entran éstas, ¿verdad?, a través de la música, y sobre todo eso de la misericordia, el perdón, el encontrarse consigo mismo, eso es interesantísimo. Así como Ana estaba diciendo hace un rato, estamos también dentro de la renovación carismática y normalmente me suelen pedir a mí, aparte obviamente de estar acompañando en el Ministerio de Música, oraciones o reflexiones de la liturgia del día, de la palabra del día, y yo creo que ahí es donde yo siento más fuerte mi dom que Dios me dio, que es poder hablarle a los demás. O sea, ¿te gusta a vos? Me gusta muchísimo hablarle, transmitir, transmitir el mensaje. El domo. Porque primero siempre, escuchar la voz de Dios mediante el Espíritu Santo, leo la lectura, reflexiono, y ha pasado en muchas ocasiones, no solamente dentro de la renovación carismática, también pasó en Pascua Joven, pasó dentro de la Pastoral de la Juventud, en diferentes avivamientos, o, ¿cómo se dice? Compartir entre diferentes jóvenes de diferentes comunidades. En la catequesis misma. En la catequesis, como me voy a olvidar. Ah, estuvieron. Llevamos un grupo desde 2018 hasta este año. De jóvenes o de niños. De jóvenes. ¿De jóvenes? Sí. Tenían, ¿cuántos años tenían cuando empezamos con nosotros? Tenían 13 años. Y ahora están terminando el colegio. 18 años. Dentro de la facultad. Este año hicieron su confirmación. Su confirmación. Como un mismo grupo tuvimos, le vimos crecer a ellos. Sí. Y puedo dar gracias a Dios de que este grupo conformó el grupo juvenil de nuestra comunidad, San Isidro Labrador. Y la están llevando ya cerca de un año. Este diciembre cumple en un año. Sí. Y le quiero mandar saludos. ¿De ese fe? Ahí está. A ustedes les conozco. Sí. Eso es lo que me motiva más a mí. Que mediante la voz de Dios. Porque yo siempre le digo, no soy yo el que habla, sino es tu voz. La del espíritu. Y que me digan después. Tengo el caso de una señora que me dijo, su nieto fue, estuvo en mi grupo de la Pascua Jóven. Y me dijo, yo quiero ser catequista. Porque como Fernando me habló, a mí me gustó y yo quiero también ser catequista. Es cierto. Y de haberle incentivado a los jóvenes a encontrar su lugar en donde servir. Porque siempre dicen, va la confirmación y ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos en el turco, vamos en el coro, y no saben dónde entrar. Y me gustó que antes ya de su confirmación, que ya hayan encontrado ese lugar y que ya hayan encontrado algo que les gusta hacer para los demás. ¿Y cuál sería, Anita, un poco ahora el problema, así en general, que ustedes, visitando, así a las familias, a los grupos, a los jóvenes también. ¿Qué problema es lo que se nota un poco en los jóvenes que alguna vez les cuesta ese compromiso? Bueno, primeramente es el acompañamiento de los padres. Ah, ya. Sí, que es muy importante. Gracias a Dios tuvimos la gracia de que nuestros jóvenes, yo digo nuestros jóvenes, que fueron nuestros catequizando, tuvieron ese acompañamiento de los padres. Y pudieron formar, como él dijo, un grupo juvenil. También están como monaguillos, están también con nosotros en el coro. Y eso realmente a nosotros nos puso demasiado contentos, porque ese tiempo que hicimos, ese trabajo de catequistas dio su fruto y nos puso muy emocionados, muy felices. Y hicimos algo realmente en esos jóvenes que era nuestra esperanza de poder continuar. Claro. Y normalmente eso es lo que más cuesta, el acompañamiento de los padres. O sea que es por ahí van por ese acompañamiento. Y por algo, Fernando, ¿qué sería ese problema así, un poco que las quejas aparecen a los jóvenes? A una vez uno ve así, medio, una cierta indiferencia. Yo creo que sería más como él soltarse al Espíritu Santo que está en el momento. Ya. Sí, porque se quieren cerrar a sí mismos y no quieren dejarse llevar al Espíritu que está en tu compañero de al lado. Claro. Parece que quieres repelerle. Yo creo que es... Claro, porque los jóvenes también dicen, oh, yo soy libre. Y dice, ¿verdad? O sea, es cierto también eso, ¿no? Es que es muy cierto lo que voy a decir, los papás, las mamás que le acompañan. Llega un momento en el cual ya se siente más libre el joven y que los dos es independiente. Pero ahí entonces entraría también esto muy interesante. Es muy interesante porque si uno no se deja y no se quiere abrir también a otras posibilidades. Ahora, a veces los jóvenes piensan que él me lo reía y dice, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiero, ¿verdad? Sin embargo, después destruye su propia vida, ¿verdad? Porque se va por caminos que después les cuesta volver. A algunos les cuesta volver. Bueno, yo eso hablo un poco ya de una experiencia sacerdotal, ¿verdad? Lastimosamente, que no siempre pasa. Bueno, nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere adorar, adorarte, mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina con poder. Cristo reina, Cristo reina. Con poder a fortaleza, Cristo reina, Cristo reina con poder. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte Cristo reina 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 con poder Cristo reina 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 Cristina reina Cristo reina rael me salía como esperaba no es un obstáculo no es una excusa tener una carrera o tener trabajo siempre hay tiempo para él y hay que aprovechar pero unas veces tenemos luego miedo cuando está por llegar los exámenes aunque parece que sabemos todo que estamos ahí yo pienso que es cierto también porque vos te vas al fútbol y le haces lo que concentrar unos dos días antes ya están ahí concentrado, concentrado y después pierden los más reyes como le hagas a mi equipo y 4 a 0 luego perdimos yo concentrado y caí dos días y yo perdí 4 a 0 imagínate dos goles por día le salió concentrado bueno, pero ciertamente y algunas veces eso sucede pero si uno se prepara y uno está con esa paz con esa serenidad ciertamente lo va haciendo de una manera diferente bueno, yo les agradezco verdaderamente Anita y Fernando el hecho de participar hoy aquí con nosotros en nuestro programa Jóvenes Palocones en Familia nosotros siempre terminamos nuestro programa con una lectura bíblica y por eso les pregunté a ellos mismos les pregunté si había una cita bíblica y cuál es la cita bíblica que me dijeron Mateo 28 Mateo 28 Mateo 28 al final entonces justamente cuando Jesús se está despidiendo y se nota que entonces ellos tienen este interés por eso es que evangelizan a través de esta cualidad de esta riqueza de la música del sonido y todo lo que significa riqueza y cualidad de parte del Señor nosotros encontramos desde el versículo 16 del capítulo 28 de San Mateo que dice así los once discípulos fueron a Galilea a la montaña donde Jesús los había citado al verlos se postraron delante de ellos sin embargo algunos todavía dudaron acercándose entonces Jesús les dijo yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo así termina el Evangelio de San Mateo y todo lo que justamente Anita y aquí Fernando estaban diciendo por lo menos pienso que ustedes también queridos amigos lo fueron leyendo ¿verdad? por estas hermosas experiencias y riquezas que ellos fueron compartiendo con nosotros ¿verdad? de que es Dios el primero el que nos dice vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio y además acentúa otra cosa yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo es decir que hoy es el Señor ¿verdad? el que nos pide que nosotros seamos esa boca que proclamo seamos esa mano que se tiende al que necesita seamos esos pies que son ágiles ¿verdad? para ir a ayudar o hablaste del servicio ¿verdad? el servicio principalmente y lo otro también el no dejarse llevarlo más simplemente por las cosas sino que tener bien claro lo que queremos ¿y desde dónde lo hacemos eso? y aquí está desde la palabra del Señor como nos invita nos anima nos fortalece para que podamos hacer este camino de salvación muy bien queridos amigos así nosotros nos vamos despidiendo por el día de hoy una vez más Fernando muchísimas gracias por tu presencia por tu servicio sobre todo a tu comunidad ánimo fuerza sigan ahí adelante y también Anita muchísimas gracias por lo que ustedes están haciendo por su comunidad por su capilla por su iglesia por su parroquia y sigan con entusiasmo así Dios también les va a dar esa bendición muy especial tal vez nosotros no siempre recogemos todos los frutos no siempre pero ya el Señor irá frutificando eso para nuestra sociedad y ahora entonces queridos amigos les dejo la bendición de Dios para todos ustedes el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén y hasta la próxima con más jóvenes para los jóvenes en familia nos despedimos así hasta el próximo domingo chau chau hasta aquí jóvenes para los jóvenes en familia nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.